La información del fútbol tiene un alargue con la alegría de siempre, al aire libre PM, con Rodrigo Goldberg y Rodrigo Contreras. A mí me gusta, pero si a él no, respeto su decisión. En Argentina no pueden creer que Marcelo Díaz esté fuera de la nómina de la selección, pero el entrenador de Racing respondió a Cooperativa y dijo que respeta la decisión de Reynaldo Rueda. Déjenlo tranquilos, el capitán de la U, Johnny Herrera, reconoció que él y los principales referentes del equipo ya conversaron con el nuevo DT. Además, el portero se cuadró con el estratega, pidiendo que lo dejen trabajar en paz. Los mejores ellos, no, somos nosotros, que somos punteros. En Colo-Colo quieren revancha ante la UC por la dura caída del torneo de verano y Paredes, juega o no juega. Detalles a continuación. Queremos ir con el vuelito en la Católica, desean mantener su racha positiva en la Libertadores, volver a ganar en el Monumental y de paso alcanzar a los salvos en el liderato. Y no tendremos la final soñada, la nuestra. El Barcelona de Alexis Sánchez y el United, el Barcelona, perdón, de Arturo Vial, y el United de Alexis se van a enfrentar en cuarto de final de la Liga de Campeones. Aunque en una de esas, en una de esas, el City de Bravo podría chocar con uno de estos equipos en la final. Al aire libre PM en cooperativa presentan BCI, Chilena Consolidada, Prosegura Alarmas, Hidrolab, Gato, Maratón de Santiago, Cementos Transsex, Experto de Polla y Camiones Chevrolet. 20 horas con 3 minutos, hacemos al aire libre PM junto a Rodrigo Contreras. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien tú? Bien pues, aquí estamos. Y junto al señor Francisco Caneo, que debo decir que no sé qué diablos hace acá. ¿Por qué? Las redes. Ah, ¿las redes? Sí. ¿Usted es un hombre de redes? De redes, sí. ¿Sí? De muchas redes. Ya. De redes sociales. Fue encomendado en la emisión. Encomendado, sí, ¿verdad? A tirar la red, en redes sociales. Porque el titular, digamos, el agente del titular es el señor Manfred Schwarger. Sí. Que en este minuto no sabemos dónde está. No, no sabemos dónde está. No, no sé dónde está. Solo me pido que estuviera acá. Ah, ya. Yo le hago caso. Ah, ahí está, miren. Dicen que está armando lo peor de lo nuestro. ¿En serio? Dura la hora. Dura la hora. ¿Tenemos algún candidato, si se puede saber, señor editor? ¿Para lo peor? ¿Ah? Hay uno sentado acá. ¡No! Qué lindo que esté. Me encanta que esté lo peor de lo nuestro. ¿Puedes estar tú? Ojo. ¿Yuki? Bueno, no sabemos. No, déjate inventarle ese. Cuidado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se participa? Eso. La pregunta del día es, ¿cuáles son tus clásicos inolvidables? No los clásicos de música, sino los clásicos futbolísticos. Comentan con el hashtag La Cooperativa. También en nuestro Facebook en streaming y en nuestro WhatsApp, obviamente. El más 569-788-0770. Estás en Al Aire Libre PM y en redes sociales, arroba cooperativa en Twitter e Instagram. Bueno, fue una de las sorpresas. En esta nómina de selección chilena hubo varias sorpresas. No, hombre. Oh, siempre la gente dice, no, debió haber estado este, que está este otro. La gente reclama siempre. Y está bien que así sea. Todos somos entrenadores. Todos somos entrenadores. Hay 17 millones de entrenadores en este país. Pero, obviamente, cuando hay un jugador histórico que vuelve, genera noticia, genera opinión, por supuesto. Y estamos hablando de Gonzalo Jara. Y para hablar de él, y también con él, está aquí también nuestro compañero César Campos. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hasta tarde. ¿Ah? Hasta tarde acá. Apoyando. Apañando. Qué bien, po. Para eso cortáis lo que cortáis. ¡Chau! Qué feo. Mira, hasta que no pague el piso, yo todavía no... Yo sé que tiene fecha, pero hasta que no pague el piso... Hasta que no se lo ha hecho. Claro. Invitamos a nuestro... ¿Invitado? ¿A su entrevistado? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Tiene el poder para hacerlo o no? Lo invito, pero a mi casa feliz. Ya, dale. Gonzalo Jara, cordialmente invitado a mi pagada de piso, si es que puede. Te saludamos acá al aire libre. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas noches, sí. Buenas noches. Bien, bien. Tranquilo, acá llegando a casa de entrenamiento. Bueno, me imagino que es muy feliz por este llamado a la selección. ¿Te lo esperabas? ¿Habías conversado con Reinaldo Rueda? A ver, siempre, personalmente, me pone feliz el poder ser llamado nuevamente. Siempre lo he dicho también, y le voy a decir siempre, es un agradecimiento a la selección. Y siempre, obviamente, eso va de la mano con el rendimiento que tenga cada uno, que es importantísimo para estar en la selección. Yo creo que, obviamente, hay que llegar bien siempre. Gonzalo, ¿a qué crees tú que se debe este, no sé si reencantamiento, este cambio que veíamos, o que te vimos, por ejemplo, en la Universidad de Chile, ahora, por ejemplo, en Argentina? ¿Dónde crees tú que está este cambio que es, por lo menos los que vemos, o los que seguimos la Liga Argentina, un cambio bien notorio? ¿Es de motivación, es de solamente rendimiento? No, tú lo dijiste, obviamente, de reencantarse un poco con lo que uno hace. A ver, esta profesión es muy linda a veces, pero, yo diría siempre, es muy linda, pero también va de la mano con los resultados y con el rendimiento que pueda tener cada uno. Bueno, yo soy muy autocrítico en lo personal, no soy un jugador que habla mucho con la prensa, ni tampoco escucho, ni leo mucho, pero, obviamente, uno siempre las críticas las toma y las ve de dónde viene. En Chile, obviamente, fui un lugar donde siempre quise ser campeón, pero yo sé que futbolísticamente, para mí, no fue lo mejor. Quizá haber ido a Chile, o, no lo digo, a la Universidad de Chile, obviamente, pero, eso fue la mano y con los resultados también. En las primeras convocatorias de Reynaldo Rueda no estuviste presente, se hablaba mucho del recambio, el recambio también en la saga, por supuesto. ¿Perdiste en algún momento la ilusión de ser considerado por Rueda, considerando que ya estaba muy cercano a la Copa América, o no? No, no. A ver, te soy sincero, obviamente, siempre uno quiere estar, yo siempre he querido estar, y creo que nosotros, el grupo que se habló y de lo que se decía del recambio, y yo creo que hay muchos jugadores que hoy en día estamos vigentes, hoy me toca a mí estar en Argentina, obviamente, en una liga por ahí que, no lo digo, más competitiva, pero sí con otro ritmo, con otro nivel, que por ahí te tiene cada fin de semana jugando con jugadores de buena calidad y, obviamente, que te exigen de otra manera. Bueno, así que espero que esta ida a la selección no sea la última tampoco para mí, pero yo, como te dije al principio, también va de la mano con mi rendimiento. Soy muy consciente de eso. Sí, bueno, estamos conversando con Gonzalo Jara, que fue nuevamente nominado a la selección chilena para estos partidos que se vienen, lo cual, por supuesto, genera sorpresa para algunos, pero también, si uno dice, por la trayectoria que tiene, un hombre que estuvo, no solamente fue bicampeón de América, sino que además estuvo con todos los entrenadores, o sea, desde Marcelo Bielsa hasta ahora ha estado con todos los entrenadores. Gonzalo Jara, que ya lleva seis partidos en Argentina, todos de titular, ha sumado 540 minutos, así que es un jugador bien importante para el navegaje de estudiantes de La Plata. Generalmente siempre suma buenos minutos, más allá de todo lo que se habló en la Universidad de Chile, sumó muchos minutos, 16 partidos en el último año, en el 2018, así que es un jugador que siempre ha tenido, no regularía. Gonzalo, tuviste la oportunidad ya de hablar con Reinaldo Rueda, él te fue a ver, si no me equivoco, en el partido con Talleres, hubo un contacto ahí, ¿cómo recibiste la noticia, o por el llamado nomás que publicó la misma NFP? No, yo, la verdad que en la venida del entrenador de la selección argentina a ver varios partidos, lo supe solamente por televisión y no tuve la oportunidad obviamente de conversar con él, ni supe hasta después del partido al otro día que había venido en mi partido. Y nada, obviamente después supe lo que era la convocatoria por la citación que sale a la prensa también y mucho antes que se empiece a especular. ¿Tú has visto, Gonzalo, en este último tiempo, mirando quizás desde más afuera la selección, ya que se habla, lo mismo lo dijo el mismo Reinaldo Rueda, el tema del recambio, ¿has visto que existe, tienes una visión especial al respecto? No sé qué te parece lo de Maripan, lo de Rocco, lo del mismo Pablo Díaz, que en algún momento podría también jugar de central. Hablo de Lignoski, hablo de los jugadores que juegan en tu puesto. ¿Ves con buenas perspectivas los nombres que vienen? Sí, a ver, he tenido que ver, la verdad que he visto los partidos de la selección y obviamente los clubes también uno lo va siguiendo. Guillermo está en un muy alto nivel, después Igor también en México, lo mismo que Enzo, que no venía jugando mucho ahora en Besita, pero de cambio hay, no solamente en mi posición, creo que a nivel de selección también hay. Ahora creo que hay que ser de un objetivo también y obviamente mantener un nivel que tenía la selección o de las cosas que pudimos lograr nosotros, también es complejo. Por ahí la generación que se dio, lo que pudimos pelear, lo que jugamos, cada torneo que podíamos jugar lo disfrutábamos, o llegamos a una final o a una semifinal, y eso mantenerlo en el tiempo también es complejo y cuesta. Ahora, obviamente, viene el recambio, va de la mano también de los más grandes que pueden ir acompañando ese recambio, que eso es fundamental. ¿Cómo te has visto en Estudiantes de la Plata, en estos partidos que te ha tocado disputar desde que llegaste a fines de enero? ¿Cómo sientes que estás acoplado al equipo de Cuatrochi? Yo bien, feliz, feliz. La verdad que para mí fue un cambio susto positivo, obviamente en los futbolísticos, pero también en lo familiar para mí yo necesitaba un cambio, mi familia está feliz, para mí eso me da otro aire. Después tuvimos la salida de un entrenador, que fue con el chino, que yo llegué acá y ahora tengo la posibilidad de tener a Milito, que llegó ahora esta semana. Así que obviamente, siendo muy abierto y receptivo a lo que el nuevo entrenador pueda darnos. Así que somos muy felices, la verdad. La gente me recibió muy bien también en el club, y el hincha también, los estudiantes me han recibido muy bien. Bueno, ahí también ha sido fundamental el recibimiento de Gastón Fernández, también que tuvo la ocasión de hablar con Al Aire Libre hace unos días, y hablaba de que te haya adaptado bien. ¿Cómo va eso también? ¿Cómo te trata la gente también en La Plata? Sí, a ver, gran parte de la decisión de haber venido al estudiante la tuve bastante también, el haber tomado la decisión de haber venido, me habló del club, y la verdad que las cosas que me pudo haber dicho del club anteriormente, antes de yo llegar acá, creo que se quedó corto. Es un equipo, más allá de sus logros, de sus historias, que es institucionalmente muy ordenado, tiene un complejo maravilloso, es un club que me tiene todavía muy sociable, es un club deportivo que tiene varias ramas, aparte del fútbol también, y la verdad que me siento muy cómodo de Gastón, fue gran parte de él, que yo he tomado la decisión de venir acá también. Volviendo al tema de la selección, Gonzalo, ¿sientes que este grupo, este equipo de Reynaldo Rueda está preparado para pelear otra vez la Copa América? ¿Sientes que un buen objetivo, un objetivo realista, es terminar dentro de los cuatro primeros, o ves a un equipo peleando por el título? Yo creo que no, tenemos que ser muy conscientes de que obviamente hay que mirar también el entorno, el entorno me refiero a las demás selecciones, creo que vienen selecciones hoy en día muy fuertes, el mismo Venezuela, el que viene con recambio, el que viene con muy buenos jugadores también, y no hablar de Argentina, Brasil, que son los que pelean siempre, pero nosotros no tenemos que quedarnos atrás tampoco, sabemos que va a ser una competencia y que tenemos que pelear sí o sí, por ahí a lo mejor a la gente, al periodismo, se mal acostumbra obviamente que nosotros tenemos grandes logros, pero obviamente tenemos que ser conscientes que también la calidad de los jugadores lo tenemos todavía, y esta selección siempre, a sus jugadores lo ha visto a gran nivel, en la selección muchas veces, no mucho, yo tampoco tengo muchas veces también no llegar en buenos momentos, no jugando en el club, pero obviamente siempre uno trata de rendir de forma diferente, los jugadores, las selecciones hemos rendido de buena forma siempre. ¿Cómo has visto a las otras selecciones, Gonzalo? Porque hay algunas que están estrenando nuevos entrenadores, otros que están en un proceso de rearmado, por ejemplo, en lo personal, a mí Argentina me parece una incógnita, siempre, claro, con grandes, grandísimos jugadores, pero que colectivamente parece una incógnita, Brasil, que va a ser el local en la Copa América, ¿cómo has visto la evolución del resto de las selecciones? Ese recambio también, creo que con nuevos entrenadores, Argentina, como se ha hablado mucho de, que necesitaba la selección, de por ahí, obviamente los entrenadores que también están en una búsqueda, y por ahí quizás la Copa América puede ser el final de esa búsqueda para comenzar una clasificatoria, me refiero a todas las selecciones, ya de lleno a competir y clasificar a lo que va a ser el próximo Mundial, pero como tú bien dices, creo que es una incógnita, pero no hablar de Argentina y Brasil, o sea, la calidad o el recambio que quizás nosotros estamos buscando como selecciones, ellos tienen un abanico mucho más amplio de jugadores también, y de competitividad que tienen siempre, así que, obviamente, siempre son competitivas y siempre van a jugar a ganar, más por Brasil también, no ha tenido buenas, la última Copa América no ha sido buena, de ellos también, y más que van a jugar de local ahora. Gonzalo, hace mucho tiempo que muchos jugadores chilenos no se da la posibilidad de que estuvieran en el fútbol argentino, también acá, bueno, la tecnología, tenemos muchas repercusiones de lo que pasan y lo que hacen todos ustedes allá, llama la atención, bueno, tú los tienes más de cerca, los puedes ver, el nivel de, bueno, del Tuco Hernández, de Mena, del mismo Arias, y de Marcelo Díaz, que allá lo idolatran mucho, pero acá no es llamado la selección, ¿cuál es tu opinión al respecto? Más allá de tener una opinión, quizás puedo hablar del rendimiento de Marcelo, a ver, creo que Marcelo primero que nada juega en un equipo que dentro de los bien que juega él y su rendimiento, lo único que ha sido, también se acomoda muy bien al juego que tiene él, por ahí, un poco el juego que Racing se parece un poco al juego que tenía la selección, se manejaba mucho la pelota, y creo que eso también le ha venido muy bien después, obviamente su rendimiento desde Marcelo no me va a discutir nada, lo jugador que es, pero importante que fue en su momento para nosotros, pero más allá de eso obviamente es una decisión que nosotros como jugador y el periodismo, la gente tendrá que respetar la decisión que no está, más allá de eso, futbolística, no lo sé, pero no es un tema que más allá de eso voy a hablar de eso. Gonzalo, te saco, bueno, Calistes de la U y bueno, me imagino que te ha enterado todo lo terremoteado que ha estado el conjunto azul en los últimos días, se fue a Cudelca y ya tiene un nuevo técnico y ya está entrenando, incluso va a dirigir este fin de semana. Sí, sí, obviamente desde el día que me fui siempre lo seguí, sigo teniendo contacto con mis excompañeros ahora y sigo hablando como mucho con la gente del club también, obviamente es una pena que el club siga esa forma que no pueda mantener una línea obviamente, pero la vez que llegue ahora me ha sido lo mejor y junto a los jugadores que siguen estando ahí y que ojalá puedan salir pronto porque la Universidad de Chile es un equipo muy grande y es muy lindo como institución su complejo de porteros de verdad que escuché a mí que no ayer que decimos o aunque ayer no recuerdo muy bien que el complejo de porteros la fue de algo en el europeo y yo también cuando llegué a la vida lo hice de una manera lo siento de la misma manera y espero que el club y obviamente no hay la playa de la mano con buenos resultados y todo oiga Gonzalo bueno al final ya la despedida felicitarlo por este retorno a la selección que viene con una barraqueta o la barraqueta viene con la selección la barraqueta venía con la selección así que felicitaciones porque siempre supimos que usted deseaba tener una hija así que espero que venga todo bien así que le mandamos un saludo desde de acá de Chile muchas gracias de eso de eso la misma la misma es un saludo así que feliz obviamente de traer un buen juego la misma la misma la misma es un saludo así que se queda menos para que sumemos una a la bueno 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 usted se fue Gonzalo Jara que estuvo con nosotros aquí al aire libre pm Gonzalo que te vaya muy bien un abrazo muchas gracias un gusto que estén muy bien las noticias del deporte están en al aire libre punto cl y a esta hora la pelota protagoniza al aire libre pm ahí teníamos a Gonzalo Jara siempre es importante escucharlo obviamente un hombre que habla poco en general si habla poco no es muy ha sido las es que bueno en el último tiempo en la U ya le daban como un buen en fiesta así que no hay mucha casa no hay tener de hablar bueno pero reconoce reconoce también que no estuvo salvo el campeonato que ganan pero tampoco él se esperaba mucho más y él lo sabe si si lo tiene super claro pero yo creo que a los niveles que están pasando otros defensas la llegada de Jara dámela yo no si absolutamente bicampeón así que bienvenido sea César Campos muchas gracias que te vaya bien buen fin de semana muchas gracias ya se va a ir ya otra vez ya se va a ir ya si llegaste recién como recién llegaste a Campos bueno tengo derecho no dijiste que era esta tarde la cuestión si un evento que tengo y nadie se atreve nadie patea de afuera si alguien se atreve fijo que cambia la historia del partido hay que estar seguros de las decisiones resulten o no quien se atreve de eso se trata Chilean el valor de estar seguros transex hormigón a la velocidad de tu obra rapidez y flexibilidad la mezcla del éxito hormigones transex empresa 100% nacional más información en www.empresastransex.cl anda hoy por tu camión Chevrolet serie N o F y comienza a pagar en julio además tienen bonos increíbles en unidades carrozadas como el modelo FRR 1119 con bono de 3 millones 750 mil pesos y va incluido camiones Chevrolet con tecnología Isuzu Hashtag la cooperativa Francisco Javier Anderson Caneo es la invitación que le hacemos a toda la gente comentar con la pregunta de esta jornada ¿cuáles son tus clásicos inolvidables? yo creo que tú tienes alguno un clásico inolvidable obvio 95 ¿no? 96 1 0 es que si el 95 fue el primer mi primer clásico el 96 tiene un componente emocional personal muy fuerte el 1 0 el 1 0 pase jugada de Víctor Hugo pase de Miguel Ponce y yo me equivoqué con Católica también lo hiciste ¿no? contra Colo Colo también clásiquero golpe bueno invitamos a la gente ¿cuáles son tus clásicos inolvidables? comenta con el hashtag la cooperativa y también ¿qué te pareció la entrevista Gonzalo Jara y todas las palabras que dio el defensa acá en el aire libre PM hola Francisco acá hola soy de la Católica pero recuerdo un clásico colocó la U que duró como 190 minutos y el arquero por una oreja menos San Pablo en la cancha alto gol de señor Molina ah claro una partida se puede ser excelente hola Bolívar saludos a todos ya chao chao hola Polaco y Tupito después de mi fracaso en mediodía en pasapelota voy a insistir en esto de opinar de fútbol los dos clásicos que mejor recuerdo por haber estado en el estadio fueron el último que ganó la U en el Monumental yo estaba en la Guerra Blanca y el segundo es el que le ganó Colo Colo 3-2 a la U con gol de Flores en el minuto 45 inolvidables los dos por razones diferentes un abrazo chao chao gracias a la gente que manda su nota de voz al más 56 9-78-88-07-70 y el debut no será tan feliz para Alfredo Arias y no es porque el plantel esté en su contra ni nada por el estilo al contrario los referentes le dieron su respaldo lo malo viene del área médica oh que pasó se lesionó Lucas Sabe el daño en la última práctica y se suma a las otras bajas de los azules señor Ivo Bay hola hola y vos como están el hombre de las 6 letras si otras silas está la Universidad de Chile ya en el sur del país mañana va a estar el equipo de cooperativa para aquella emisión con la emisión de salir de este mal momento con la salida de Frank Kudelka la llegada de Arias y todos estos rumores que indicaban un mal proceder por parte de la dirigencia universitaria ya vamos a estar viendo la formación que planea en su primera presentación el director técnico uruguayo para mañana enfrentar al campanil que como bien decía tú Rodrigo no va a tener a Lucas Abeldaño que venía con su problema muscular lo había dejado un par de semanas al margen de la situación el ex técnico de la U Frank Kudelka todavía ha indicado que esta semana había entrenado con normalidad pero hoy día la última práctica un golpe volvió a tener ese malestar en su pierna derecha el número perdón el defensor central de la Universidad de Chile por lo tanto se queda al margen de la convocatoria y no viaja derechamente a este partido frente a la Universidad de Concepción quien va a entrar en su reemplazo va a ser el defensor Diego Carrasco quien ha sido bien evaluado por lo menos por parte de los hinchas de la Universidad eso te iba a preguntar ¿cómo fue la evaluación en general de Carrasco y Alarcón la del último partido a pesar de la derrota obviamente? la de Carrasco fue positiva la de Luca Alarcón entiende que un jugador que le faltan todavía minutos era su primer partido como titular con la camiseta de la Universidad de Chile así que se exime un poco de aquella evaluación técnica pero por lo menos Diego Carrasco que ahora se entiende uno podría decir que podría ir cualquier otro defensor variante de sobre en ese puesto a Alfredo Arias pero por lo que ha venido realizando tanto en Coquimbo Unido y en los partidos que le ha tocado vestir la camiseta de la Universidad de Chile le da nuevamente la confianza para que ahora reemplace nuevamente a un hombre que en un principio asomaba como titular no está y la alternativa natural es la experiencia Carrasco que mañana será titular en el estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo pero primero escuchemos lo que ha sido evidentemente noticia durante toda esta semana la salida de Frank Cudelca la llegada de Alfredo Arias como nuevo director técnico de la Universidad de Chile hoy día en Al Aire Libre tuvimos la oportunidad de hablar con el ex técnico a esta hora de la U Frank Cudelca que fue consultado sobre la opción de que haya llegado Arias a las pocas horas de que Frank Cudelca haya dejado el puesto de director técnico de la U y esto fue lo que dijo precisamente Cudelca sobre el río del Uruguay a la banca de la no, no, no sabía eso no, no no me involucro demasiado en esos temas porque porque ¿sabe qué pasa? cuando vos tenés nobleza en el alma y te llaman a una situación así que decís vos no voy porque después me toca a mí porque después me lo hacen a mí entonces hay muchas personas puestas a técnico que tenemos nobleza y no estamos libres de equivocarnos porque nos equivocamos y mucho tal vez pero en el alma de la persona hay nobleza entonces vos decís no, para si este tipo me viene a llamar como club para ofertarme trabajo mientras hay otro en cualquier momento me toca a mí entonces ni aceptas hablar clarito cuelca y ojalá trabaja tranquilo hablamos hablamos pero como plantel hablamos todo eso un residente tiene un entrenamiento un entrenamiento por tanto es muy poco tiempo para como sentarse a conversar nada de ser lo mejor no es obviamente el club está ante cualquier situación o conflicto e insisto solo apelar a que lo que se trabaja tranquilo ya pues dos prácticas dos prácticas y con conversaciones ya tiene equipo pero antes conversó ahí con los referentes lo decíamos en los títulos lo que pasa es que una cosa yo tengo entendido que él había visto partidos de la U mucho de hecho él hace poco antes cuando contrataron a Cuelca también presentó un proyecto él sí estaba estaba dentro y lo habían soldado cuando llega hoy o están viendo también por eso digamos no era un desconocido por lo menos para la dirigencia un gallo que ya sabía cómo trabajaba y cómo venía pero de este plantel hay 10 jugadores nuevos entonces yo creo que cuando vio la lista dijo ¿y estos de dónde salieron? pero a él le consultaban sobre aquella situación de que era un plantel que él no había tocado que no tenía la mano de Alfredo Aria y decía que en otras experiencias Montevideo Guándrez también vimos Santiago Guándrez en Bolívar en el Belec siempre le tocaron ocasiones distintas como para quedarse cargo de un equipo nunca le cortaron un proceso pero le tocó llegar a reemplazar algunos con planteles que ya estaban armados y que nunca fue problema para él hasta el momento bueno lleva recién dos prácticas pero a simple vista no parece ser un mayor inconveniente tanto así que ya tiene más o menos un equipo pensado para mañana Rodrigo que tendría sí una formación que preparó hoy día Alfredo Aria y era más probable para la jornada de mañana frente a la Universidad de Concepción que apunta a Johnny Herrera en la puerta Matías Rodríguez Sergio Vítor Diego Carrasco y Jambos Seyur en la línea defensiva en medio terreno aparece Rafael ¿sería Vítor Carrasco? Carrasco Vítor ah ya lo mantiene el mismo perfecto Carrasco Vítor exacto en medio terreno Caroca con Martínez como volantes centrales como volante de salida por la derecha Pablo Parra y por la izquierda Oroz dos puntas Gabriel Torres y Nicolás Guerra la formación de la 1 para mañana Aria siempre jugaba 4-2-3-1 sí 4-2-3-1 en Wander me acuerdo claro podría jugar también en 4-2-3-1 puede jugar Parra Torres o Rojo porque ese diseño ¿te acuerdas que ese diseño cuando llega Wander era pensando siempre que tenía David Pizarro ¿te acuerdas? pero viene la lesión no puede contar con él y ahí tuvo que cambiar un poco pero él quería contar con él puede ser un 4-2-3-1 con Torres jugando enganchado Guerra de 9 o al revés o al revés o al revés también han ido rotando en esa posición el partido con la Unión empezó Torres por la izquierda y Guerra de 9 exactamente vamos a ver que cambia en este equipo de la Universidad de Chile Pancho Caneo tiene un dato cuarto partido que va a sumar Carrasco de 5 fechas un jugador que venía a reemplazar al Daño Vítor con las lesiones de ambos lo dejan como uno de los jugadores que más participación ha tenido en este torneo con la Universidad de Chile y como nos cuenta Ibuay va a sumar su cuarto partido como titular mañana frente a la Universidad de Concepción oiga aclaración en la defensa no está citado recordemos que tiene el problema costal me confundirá Campos Toro Campos Toro Rodríguez Carrasco Vítor y Campos Toro por la zona defensiva Vos señor tiene su problema la costilla descartaba las cuatro costillas Ibuay muchas gracias el rival de la U será la Universidad de Concepción viene de jugar ante Olimpia por la Copa Libertadores de América en Asunción 1-1 fue ese partido Francisco Bozán el DT del Campanil dice que va a enfrentar a los azules con la mejor disposición a pesar de ser colistas yo creo que hay cosas que se merecen y nosotros la verdad que no hemos ganado no hemos partido bien en el campeonato y por qué lo quiero decir así porque así lo entendemos así lo tenemos presente dentro del plantel y del cuerpo técnico y sabemos que que tenemos que trabajar mucho más para salir del lugar donde estamos esto no tiene que ver con si es justo que estemos ahí o es justo que estamos ahí en ese lugar de la tabla de posiciones y queremos salir lo más rápido posible y para eso vamos a trabajar para este partido bueno los del Campanil afrontarán con su mejor contingente este partido solamente está lesionado el volante Fernando Manríquez quien se recupera de un ejince de rodilla en tu hogar o negocio está tu esfuerzo y para cuidarlo está ProSegur Alarmas el mejor servicio de alarmas monitoreadas para cuidar todo lo que te importa cotiza en ProSegur.cl o al 600 580 9000 contrata hoy y obtén un 50% de descuento durante 5 meses súmate al Maratón de Santiago y vive la emoción de participar junto a más de 30 mil corredores o si prefiere súmate y sal a la calle con carteles y pancartas súmate y se parte de la fiesta deportiva más grande de Chile inscríbete en maratondesantiago.com el chileno sabe que un buen asado de cordero está en Magallanes así como también sabe que una viña con más de 150 años de historia como San Pedro hace un buen vino gato típico chileno vamos a la pausa a la vuelta le prometo lo peor de lo nuestro no en serio está imperdible si está caneo es imperdible y luego más descansivo en te colocó en la católica también mucho más la pelotita no para y nosotros ya volvemos no te despegues desde Al Aire Libre PM desde este lunes Jorge Lira te acompaña a última hora a partir de las 10 de la noche música información redes todo lo que pasa todo lo que quieres escuchar a última hora en cooperativa con Jorge Lira lunes 22 horas el 12 de junio de 1997 en una región del noroeste de Pakistán nace Malala una chica que desde muy pequeña mostró un alto interés en el activismo social ganándose de tractores como un peligroso grupo terrorista que le disparó en distintas ocasiones algo que solo la hizo luchar más por el derecho a la educación de los niños convirtiéndose en la persona más joven en ganar el premio Nobel de la paz de eso se trata el valor de estar seguro chilena consolidada conoce más en chilena.cl Estefan ¿te gustó el vino? está muy bueno es que el chileno sabe sabe lo que es bueno la centolla puntarena el chumbeque y quique bien un buen tomate limachino el tomate limachino que rico el tomate el chileno sabe que una viña con más de 150 años de historia hace un buen vino gato típico chileno súmate a un consumo responsable ve de bien productos para mayores de 18 años súmate al Maratón de Santiago y vive la emoción de participar junto a más de 30.000 corredores súmate y sale a la calle con carteles y pancartas súmate al Maratón de Santiago y sé parte de la fiesta deportiva más grande de Chile inscríbete en www.maratondesantiago.com Auspicial Adidas Gatorade Carosi TVN Salco Brand Mitsubishi Loballador Air France Hospital del Trabajador La Tercera produce ProCard Cooperativa Radio Oficial del Maratón de Santiago Bueno estamos de vuelta en el programa y hoy quiero hablar de un equipo que es la sorpresa del campeonato defordando por la derecha con precios ultra bajo tienen un medio campo que llegó puntual a todas las jugadas y su mejor defensa son aviones completamente nuevos estamos hablando de JetSmart la aerolínea de todos los hinchas que te lleva a todos lados con precios ultra bajo para que nunca sea visita compra ahora y aliento smart en JetSmart.com Camiones Chevrolet con tecnología y susu trae para ti una oportunidad única para que tengas el marzo más liviano de todos ven hoy por tu camión serie N o serie F y comienza a pagar en julio si en julio además tenemos bonos increíbles en unidades carrosadas listas para el trabajo como el modelo NPR 715 con capacidad de carga de 4.350 kilos que trae un bono de 2.350.000 pesos con IVA incluido unidades limitadas enfrenta tus desafíos con esta gran oportunidad visita nuestra red de concesionarios Camiones Chevrolet con tecnología y susu oye y si hacemos una locura y nos escapamos al mirador como antes ya déjame cerrar las ventanas las puertas activar los detectores láser soltar los caimanes llamar a los ninjas activar las palomas de vigilancia solo cuando confías te sientes seguro por eso protege tu hogar con ProSegur Alarmas el servicio de alarmas monitoreadas creado para lo que tú necesitas aprovecha y contrátalo con un 50% de descuento por 5 meses cotizando en ProSegur.cl o al 600-589.000 para sentirte seguro está ProSegur seguridad de confianza 22 grados 22 grados en Santiago Preu Pedro de Valdivia el líder en resultados PSU Marzo típico que te asustan con la patente los uniformes la cuota si y con música de suspenso ajá recurso fácil mmm terrible si tan terrible como que tu cabro se tome año sabático uff eso sí que es caro para que no te pase haz que tu hijo se prepare con el líder en resultados PSU el Preu Pedro de Valdivia últimos cupos aprovecha programas mentoring con hasta 40% de descuento y paga en 10 cuotas precio contado ver condiciones en sede Preuniversitario Pedro de Valdivia admisión 2019 cooperativa 8 37 minutos 8 37 minutos las noticias del fútbol las escuchas al aire libre PM y las repasas al aire libre punto CL amigos de cooperativa buenas noches hola Mauricio Silio por acá hola el que forjó mi corazón azul Colo Colo la U o la U Colo Colo del año 81 verano del borde del chico Hoffen centro salá gol después de una monumental tajada del loco Carvalho eso hola cooperativa mi nombre es Rodrigo el clásico que más recuerdo es mi primer clásico año 81 tenía 11 años estadio nacional primer tiempo gol del chico Hoffen y el segundo tiempo Caselli Vasconcelo y Carlos Ría dos de Vasconcelo parece que fueron uno de Caselli uno de Carlos Ría 4-1 nunca me voy a olvidar la puerta fue 4-2 4-2 si yo a ustedes les creo todo tengo pésima memoria así que a ustedes les creo todo no yo no había nacido imagínate ¿qué año fue eso? 81 81 yo tenía 10 añitos Pancho Caneo tampoco había nacido redes sociales Ignacio Peña nos escribe a través de las redes sociales dice el único clásico es Cobreloa de Colo Colo sobre todo cuando le ganamos el título en su propio estadio si no me equivoco eso fue el 2003 también Andrés nos dicen bueno ahora no se está jugando pero un muy buen clásico es el de Fernández Vial y el de Concepción en Collao lleno hasta las banderas claro puede ser clásico de Concepción sí hace rato bueno años que que no se ve un clásico ahí en la en la octa región se han querido mular con Guachipato en la Universidad de Concepción pero es el que el que lleva más gente en la región del del video así la gente comenta con nosotros en nuestras redes sociales recuerden el whatsapp más 569-78-880770 y no olvides el hashtag la cooperativa y también puede comentar la nota que ya está en el alairelibre.cl la entrevista exclusiva a Gonzalo Jara seleccionado seleccionado nacional ay 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 es viernes sí hay una canción que dice gracias a Dios es viernes así que nos vamos a relajar un poco y nos vamos a reír no sé de quién espero que no sea yo creo que hay dos víctimas hay dos víctimas ya sin más preámbulos escuchamos lo peor de lo nuestro se fue Cudelca Ivo del centro deportivo azul no estaba acá en el portón no se ha visto salir el auto de Frank Cudelca que llegó un poquitito antes de las 2 de la tarde a buscar sus pertenencias Ivo si no ha salido Frank Cudelca del centro deportivo azul significa que desde el hotel donde está el técnico Alfredo Arias tampoco se ha movido nadie ¿o no Francisco Canel? Atención nadie hasta el momento nadie sigue acá en el hotel Garderín ¿qué? en el hotel Garderín Garderín en el hotel Garderín del sector del aeropuerto acá Alfredo Arias Seba que a las 4 de la tarde Garderín ¿Garderín o cómo es el hotel? Garderín Garderín ¡qué mal inglés! ajá ya ok ¿ya? el hotel de Gardel entonces ahí está ahí está Garderín no ya no importa no voy a seguir no voy a seguir condimentando esta comida no muy bien muy bien muy bien ahí está la opinión de la gente en el whatsapp en el más 569-788-80770 el hashtag es cooperativo opina yo creo que ya viene pasaba la hora pasaba pelota pasaba la hora yo creo que ya viene pasaba la hora pasaba pelota pasaba la hora que bruto fue calicero jajaja se veré con Juliana hablemos de fútbol hablemos de la roja porque Jara vuelve a la selección es una de las novedades en la anónima en la nómina de Rueda que volvió a dejar afuera a Eduardo Vargas y a Marcelo Ríos ¡no! ¡no diga eso! es una de las novedades en la anónima en la nómina de Rueda que volvió a dejar afuera a Eduardo Vargas y a Marcelo Ríos ¿no está Marcelo Díaz? ¿yo qué dije? Marcelo Ríos ¿y cómo es? ¿no está Marcelo Díaz? es la decisión de Reynaldo Rueda eso tiene una explicación distinta bueno que lo explique que lo explique bien bueno pero no te enojes hay una sorpresa al final saludos para Verónica Franco es verdad venía un bonus Francisco Caneo ¿cómo es el hotel? injusticia nomás no decir nada más voy a seguir hablando de esto Hilton Garden Inn hotel mándate por favor mándale porque te juro que me río hasta el 2028 no no te voy a dar en el gusto vamos no a lo tuyo no no vamos al clásico nomás vamos al clásico bueno ayer fue suplente hoy dicen que es titular ¿jugará Esteban Paredes el clásico frente a la Océ Rodrigo Gómez? es el gran misterio la pregunta de la semana exactamente el técnico Mario Salas mañana tiene el último entrenamiento Colo Colo está agendado a las 10 de la mañana y ahí va a afinar los últimos detalles más que nada para este duelo clásico frente a la Universidad Católica y la historia es así cuando vino la práctica de fútbol formal donde ya el técnico bueno lanzas las piezas ve los movimientos y planifica este partido Esteban Paredes no estuvo como titular ahí el titular fue Andrés Vilche yo se lo comentaba en la jornada el día de ayer que había estado Vilche en esa posición de centro delantero sin embargo hoy una nueva práctica de Colo Colo ya no de fútbol específico sino que con algunas jugadas puntuales con algunos movimientos también que marca el entrenador el tridente ofensivo fue con un nuevo nombre la incorporación de Mouche que se recuperó de sus problemas físicos y además la incorporación de Esteban Paredes como centro atacante sin embargo nosotros hemos estado averiguando respecto a este tema y lo que tenemos entendido es que Esteban Paredes va a estar en la banca para el partido del fin de semana frente a la Universidad Católica más allá de que hoy en algún ejercicio fue titular junto a Mouche y junto a Gabriel Costa da la sensación que esa primera práctica la formal donde estuvo Andrés Vilche es la que va a sellar el futuro de la oncena titular para este fin de semana así que Paredes atento al último entrenamiento con muchas ganas de estar dentro del terreno de juego de volver a defender los colores de Colo Colo recordemos que ha sido una temporada muy especial para él porque es la última de su carrera porque comenzó con una lesión larga que lo ha tenido al margen de todos los partidos de Colo Colo desde que se inició el torneo y porque además hay una marca histórica para el fútbol nacional que está en sus manos en sus pies en este caso que es la posibilidad de alcanzar el récord del mayor anotador del fútbol chileno así que bajo ese panorama Paredes hasta ahora estaría con su opción desde la banca para reemplazar a Andrés Vilche que sigue siendo el titular hasta este minuto esperando por supuesto por el último entrenamiento de Colo Colo mañana en el Estadio Monumental vamos a escuchar a Juan Manuel Insaurralde que estuvo presente en la derrota de Colo Colo en el torneo de verano frente a la Universidad Católica y que fue un golpe duro para el equipo porque los hizo ver muy mal generó dudas incluso a cómo iba Colo Colo a enfrentar este torneo y esto es lo que dice Juan Manuel Insaurralde respecto a ese compromiso y a cómo deben enfrentar a un equipo que se le consultó si era el mejor Católica el último campeón es el mejor del fútbol chileno esto dice Insaurralde el mejor equipo de este año no sé si lo es porque los punteros somos nosotros el equipo puntero es el que mejor juega y el que el mejor resultado ha sacado sí que el año pasado han salido campeones sin duda pero bueno allá estamos en otro torneo los partidos de verano son partidos de preparación en el cual uno no se siente al 100 por ahí está un poquito a destiempo sin ritmo y bueno cuando empieza el torneo y a medida que van pasando los partidos uno se va sintiendo mejor físicamente con la pelota así que son dos partidos totalmente distintos ahí está la opinión por lo menos de Juan Manuel Insaurralde respecto a este tema del partido de verano y lo que se van a encontrar ahora sí va a ser muy distinto hoy vive en otra realidad otra realidad sí no y aparte que están buscando tienen otro están tratando de jugar a otro ritmo también y es una estructura distinta incluso me atrevería a decir nombres distintos nombres distintos claro es muy distinto lo que se ve a principio de año ahora siempre he pensado que sobre todo los equipos que son tratan de proponer más de lo que les propongan a ellos como es el caso tienden muchas veces sobre todo en este tipo de partidos a tener que tomar una decisión o yo tomo o trato de tomar el control del partido yo con lo que conlleva más posibilidades de equivocarse o ser un equipo más receptivo del lado de Colo Colo yo creo que nos vamos con la opción A por eso te digo porque no me me costaría pensar eso de un cuadro tan dócil de Marosalas como diga ya domina tú no tú para nada no es una faceta del juego que la acomode ni que la trabaje mucho no porque no solamente porque traiciona su sensación sino porque tampoco no le conviene a él le conviene estar y lo ha dicho a él le conviene estar lo más lejos posible de su arco lo que conlleva a en primer lugar defenderte con la pelota y segundo darle la mayor cantidad la mayor movilidad al balón en la zona en la zona de mitad de campo para adelante ¿vas a ver un equipo avasallador? no creo ¿sabes por qué? porque Católica tampoco no es un equipo que se deja a su meta entonces no es que hay partidos en que tú puedes decidir eso de acuerdo a los planteamientos previos hay equipos que no le interesa tener la pelota pero un clásico pero claro entonces ahí tampoco es cierto los dos quieren ganar pero ninguno lo quiere perder entonces tampoco voy a ir así como a suicidarme no eso no me parece que sea así vamos a escuchar una más de Juan Manuel Insaurralde relacionado con el rival con la Universidad Católica el análisis que hacen del equipo de Quinteros esta es la voz del chaqueño acá en cooperativa tienen un buen equipo jugadores de mitad de cancha hacia adelante muy dinámicos en el cual vamos a tener que estar muy atentos porque son son dinámicos tienen uno contra uno y nosotros bueno vamos a tener que estar atentos a todo a todos los detalles porque es un buen equipo y va a ser un partido muy duro así que este analizar el partido de la Católica de Copa lo analizamos con con el cuerpo técnico y bueno tenemos nuestras ideas así que esperemos hacerlo de la mejor manera y que el domingo este podamos festejar ahí está la declaración del defensor de Colo Colo la formación tentativa falta un entrenamiento pero hasta ahora lo que ha trabajado es con Cortés en portería una defensa con Campos Insaurralde Barroso yo paso en la mitad de la cancha se mantiene Gabriel Suazo Esteban Pavés y Williams Alarcón para dejar en la ofensiva ya un recuperado Pablo Mouche por el sector derecho Gabriel Costa y en el centro del ataque aquí está la interrogante para mí Vilches Primera opción y Pared es como una alternativa yo creo yo también creo lo mismo yo creo que Pared lo tiene considerado dentro de su planteamiento original pero viene de casi dos meses sin jugar claro desde el torneo de verano claro entonces conociendo a Pared Salas y además tiene un componente emocional también el hecho de que una defensa cuando entra Pared por más de que no haya venido jugando un defensa siempre dice ah no este entonces te mete una presión extra cuando entra cuando entra más de más de refresco al que no le alcanzó para jugar el clásico al mago Jorge Valdivia sigue lesionado así que lo proyectan ya para después de el receso FIFA y ahí veremos como arma el esquema Mario Salas 40.000 personas espera un estadio lleno para este duelo entre Colo Colo y la Universidad Católica Rodrigo Gómez con la información de Colo Colo los deportes son parte de Cooperativa y a esta hora el fútbol en Al Aire Libre PM vamos con la Católica llega Magdalena López a contarnos de los cruzados repite formación Gustavo Quinteros mañana se define todo Magda ¿qué tal? sí pues ¿qué tal? buenas tardes mañana se va a definir todo porque bueno hoy fue el segundo día de práctica pero tuvieron solamente regenerativo ¿eso qué indica? que podría ser el mismo equipo que enfrentó a Rosario Central vamos a ver en qué condiciones están los que quedaron un poco resentidos el caso de Edson Puch que bien decía que estaba en condiciones de llegar al clásico con Colo Colo falta también saber qué va a pasar con Rebolledo a pesar de que hoy entrenó este regenerativo junto al resto de los jugadores así que mañana va a ser la práctica de fútbol donde se va a saber la oncena si va a repetir si va a hacer alguna modificación todo lo vamos a estar contando mañana Edson Puch habló el día de hoy obviamente no solo de este partido con Colo Colo porque estaba el tema de la selección esto es bien importante él viene vuelve a Chile para justamente estar cerca de la selección lo había dicho Juan Tagle después del partido con Central que tienen este partido de la Supercopa y que se había sugerido que no llamaran a jugadores ni de Palestino ni tampoco de la Universidad Católica para que puedan jugar este partido con todos sus titulares por ahí se le preguntaba a Edson Puch ¿qué le parece esto? que vuelva a Chile y que no lo llamen a esta primera nómina pensando también que falta varios meses para no, no tanto tres meses para la Copa América ¿qué dijo Edson Puch sobre esto de no estar en la selección? lo escuchamos sí, me hubiese gustado obviamente a cualquier jugador le gusta estar en la selección pero como le dije soy consciente de que acá tenemos muchos partidos y partidos importantes así que eso me tiene tranquilo también que como te dije acá vine a Católica para aportar al club y fue el club que me trajo me dio la confianza para volver a Chile así que primero está el club obviamente ya pues primero está el club claro porque él dice decía también hay partidos importantes hay un desgaste importante también en la Católica así que por ahora se lo toma con tranquilidad Edson Puch sobre el partido con Colo Colo ¿cómo cree que se va a dar este partido? ¿cómo analiza este Colo Colo de Mario Salas? también lo cuenta en cooperativa Edson Puch son muy ofensivos obviamente siempre va a quedar espacio atrás pero eso les pasa a todos los equipos que juegan así de esa manera como Colo Colo como jugó Calera son equipos muy ofensivos la verdad que nosotros estamos preparados para eso para poder contragolpear y bueno como nos pasó con Rosario el primer gol que hicimos y claro claro que estamos preparados esperemos bueno que estén los mejores 11 jugadores para ese partido para poder dar un buen clase ¿está bien Puch ¿cierto? está bien está bien no sé si perfecto porque tenía sí tenía este golpe que le pasó en el partido y además entró con una dolencia en el no sé qué parte bueno Puch pero llegó con una una venda en el muslo completo no sé a veces esas vendas se usan de compresión claro pues hay muchas cosas puede ser un edema era una contractura sí como dijo un brasileño amigo mío digo tengo una constructora bonito duelo Puch y campos bueno hasta ese bueno yo creo que ahí Puch ha demostrado fíjate que desde hace mucho tiempo ha demostrado un compromiso defensivo que yo creo que lo ha hecho un jugador mucho más completo lo demostró primero en ese histórico partido Chile-México ¿te acuerdas? cuando colaboró y de hecho jugó con el Chapa sí y jugaron pero un kilo y ahora también cada vez que puede no es una cuestión constante pero cada vez que puede colabora la recuperación va, ayuda se pone de frente lo cual yo creo que lo hace lo hace un jugador mucho más completo y ahora claro entendiendo que tiene un hombre que lo va a tratar de ir a buscar más arriba yo no creo no creo que Campos lo espere más trasito no lo va a tener que ir a buscar va a ser un duelo interesantísimo formación probable que se define mañana ya que debería ser la misma que enfrentó ya me lo dame un minuto un minuto más mañana que eres el banderazo no va a haber banderazo no hay banderazo no porque no fue no fue autorizado por por la intendencia lo general lo que pasa para estos partidos sobre todo cuando hay un entrenamiento antes del día del partido van muchas familias además que después hay partidos van a jugar el equipo femenino de la universidad católica así que van a ver ese ese tipo de partidos por lo mismo la barra de los cruzados decidió no hacer nada y no arriesgar tampoco a la gente que va a ir ya la probable dale sin considerar que no hay práctica o sea no hay práctica de fútbol todavía dituro la portería debería ser sido así quizás acá hay una modificación en vez de rebolleo que entre Estefano Mayasco Kusevich Huerte Cornejo porque la Naro no está en condiciones todavía Fuentes a web perdón el chapa fue en salida Pinares Puch y Saez que bien se ha firmado Pinares se ha jugado muy bien se ha jugado bien muy bien otro tema a considerar esta buena nota y en condiciones así que esa puede ser pensé que entraría en el segundo tiempo esa puede ser una modificación pero la vamos a estar contando todo mañana en la programación de cooperativa gracias con la información de Universidad Católica y JetSmart acerca a todas partes para Calientes al Albo incluso hasta en el borde de la cancha no pierdas la oportunidad de ser la tercera banca para el próximo partido en el Monumental síguelos en las redes sociales de JetSmart para ser el primero en enterarte cómo ser parte de esta experiencia única solo con JetSmart este sábado el colista y un complicado cuadro azul se la juegan en el Esterroa y es partido único de experto Universidad de Concepción Universidad de Chile el polaco se la juega me la juego por un empate y si le ponemos 10 lucas nos ganamos 29 mil pesos mira tú que recuerda el factor de pago es el que está vigente al momento de tu apuesta ingresa a esta jugada experto experience punto cele podrás alentar a Chile en dos partidos de Copa América y jugar uno con Rivaldo y Dida con experto juegue antes de irnos información de último minuto en la U o tema la llegada de Alfredo Arias que llegó el día martes con Cudelca en el banco que llegó el día miércoles con Cudelca renunciado bueno hoy día Foxport lanzó una serie de documentos que indicaban de que Alfredo Arias llegó efectivamente el martes con Cudelca en el cargo todavía de director técnico de la Universidad de Chile que dijo Alfredo Arias porque él había indicado que él llegó el miércoles horas después de que Cudelca había renunciado habló con Foxport escúchame lo que dijo y tengo claro cuando uno miente no miente si hice que miento mentí en pos de que a la U no se la criticara más y en pos de que mi nombre no fuera criticado en manos por algo que realmente se iba a hacer de otra persona o lo iban a hacer cualquiera por eso lo hice si está mal si está mal si está mal pero digo yo a quien le hice realmente daño Cudelca se iba a ir igual porque ya lo había dicho antes y o Cudelca se iba a ir por la decisión de él o por el club y es lo que se me aseguró a mí y que yo que iba a decir no no voy hasta que y ahí se iban a entrevistar con otro y si se entrevistaban con otro y yo perdía esa posibilidad de trabajo ¿cuántas veces pasa este avioncito? Y ahí está Alfredo Arias que dijo que había llegado el día miércoles horas después de que Cudelca había renunciado bueno hoy día reconoció que mintió y llegó el día martes hay datitos con eso en un momento que Arias deja de tener conectado su celular y hace como que está viajando muchos caímos en esa y fue primera la primera vez visto públicamente Arias pasando por el hotel donde estaba donde estaba alojado en el sector de de Puebla en el sector del aeropuerto ahí también no fue tan solo una mentirita que fue algo bien gestado podríamos decirlo nosotros lo contamos en la transmisión que ya estaba en Chile claro sabíamos que estaba en Chile horas antes del aeropuerto pero no teníamos que había llegado el día anterior pensamos que había llegado un poquito más temprano pero cuando todavía Cudelca estaba dentro de la dirección técnica fue bien tramado pero ahora se se terminó de diciendo absolutamente tendrá que dar explicaciones la dirigencia de la U ojalá la gerencia hable hoy día la explicación termina siendo incluso peor incluso peor impresentable gracias Ivo que te vaya muy bien chao gracias Pancho nos vemos buen fin de semana buen viaje a Estados Unidos se va la cobertura en la roja ahí estaremos micrófono dorado Houston y San Diego con la selección chilena con muchas novedades bueno vamos a estar ahí el trabajo de cooperativa junto a Max Cárdenas estaremos en Norteamérica bueno nosotros nos vamos ya viene Dulce Patria con Mauricio Júrguense nosotros nos despedimos hasta mañana Rodrigo Contreras que te vaya muy bien buen fin de semana polaco Topito Caneo y todo el equipo de Al Aire Libre en cooperativa nos vemos chao Al Aire Libre PM en cooperativa presentaron BCI chilena consolidada Prosecura Alarmas Hidrolab Gato Maratón de Santiago Cementos Trancex Experto de Polla y Camiones Chevrolet Cooperativa todas las noticias todos los días todo el día